Estimados estudiantes, bienvenido a la asignatura matemática 2.0. En esta semana 12, como parte de la ecuación de la recta, trabajaremos acerca de la comparación de dos ecuaciones rectas. Esas ecuaciones rectas podrían ser paralelas, perpendiculares o inclusive simplemente secantes. Vayamos entonces estudiando algunos casos. Tenemos pares de ecuaciones por aquí. Entonces, vamos determinando qué tipo de rectas van a ser. Vamos a poner una parte que viene a ser cómo determinar la pendiente de una recta cuando me dan en sus diversas formas. En una sesión anterior dijimos que podría ser Y menos Y sub 0 igual M multiplicado a X menos X sub 0, donde M sería la pendiente. Pero, por lo visto, ninguna de estas ecuaciones tienen la forma establecida. Entonces, veo un segundo caso. Y es igual a M por X más B. Ahora sí, creo que la mayoría se ajusta a este modelo. Por ejemplo, tenemos la primera. Entonces, en la primera, fíjese, El valor de M por comparación analógica en la A, El valor de M, quiere decir, la pendiente 1, va a ser ¿cuánto? Comparando sería menos 5. Y en la otra recta, la pendiente 2, también resulta siendo menos 5. Cuando la pendiente 1 y la pendiente 2 resultan ser iguales, Entonces, se llaman rectas paralelas. Porque tienen la misma direccionalidad. Tienen la misma inclinación. Decidido, entonces, el primer caso. Veamos ahora el caso B. Pero resulta que la B y la C ya no tienen la forma preestablecida como Y igual a MX más B. Entonces, aparece un tercer momento. Cuando la ecuación de la recta está expresada en su forma general, AX más B, Y más C, Entonces, puedes obtener, mediante una fórmula, El valor de la pendiente. Entonces, el valor de la pendiente es, a decir, menos A entre B. Recuerda que A y B son los coeficientes. Entonces, bajo ese concepto digo, Aquí, la pendiente de la recta 1 sería igual. ¿Cuánto vale el valor de A? 3. ¿Y cuánto vale el valor de B? 1. Entonces, sería menos 3 entre 1, que ya no voy a escribir. Mientras que la ecuación de la recta, en su segunda parte, Tendría como pendiente igual a decir, Ya, el valor de A vale 1. Acuérdate, el valor de B vale menos 3. Entonces, sería menos 1 entre menos 3. Menos con menos se van. Entonces, resulta siendo que la pendiente 2 va a ser igual a 1 tercio. Habíamos dicho que si las pendientes son iguales, Entonces, se llaman rectas paralelas. Ahora, cuando la pendiente 1 multiplicado por la pendiente 2 resulta ser igual a menos 1, Entonces, las rectas se llaman perpendiculares. Verificamos si cumple esta condición o no. Vea. Si tenemos al menos 3, le multiplicamos por un tercio, Definitivamente el 3 con el 3 se va y solo me quedaría menos 1. Por lo tanto, en la B se trata de rectas perpendiculares. Luego, en el caso de la C, veamos. Ya sabemos calcular la pendiente de la recta 1. Pendiente 1 es igual. Acuérdate que va a ser menos A entre B. Entonces, sería menos 1 entre 2. Menos 1 medio. Y la pendiente 2 tendríamos como menos 1 cuarto. Acuérdate, menos A entre B menos 1 cuarto. Recalquemos entonces. Para que sean rectas paralelas, debe tener la misma pendiente, Lo cual no cumple en el tercer caso. Para que sean perpendiculares, La multiplicación de las dos pendientes debe ser menos 1. Multiplicando menos 1 medio por menos 1 cuarto, Quedaría como un octavo. Definitivamente no es. Por lo tanto, cuando no cumplen las dos anteriores, A estas se conoce como rectas secantes. Simplemente son dos rectas que en algún momento se cortan, Tienen intercepto, pero es que no forman 90 grados, Tampoco son paralelas. Veamos ahora un siguiente modelo de pregunta. Determine la ecuación de la recta que pasa por el par ordenado 5,3, Y es paralela a una ecuación, Y igual a 5X menos 9. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es Graficar Y igual a 5X menos 9. Podemos utilizar un software llamado el GeoGebra. O podría ser simplemente, Tabulando y ubicamos los puntos y trazamos la ecuación de la recta. Lo más importante de esta parte sería encontrar La pendiente de la ecuación dada. Ya sabemos que la pendiente es el coeficiente que acompaña la variable X. Por lo tanto, la pendiente de la recta dada va a ser igual a 5. Si vamos a afirmar que tengo una recta paralela, La recta pedida que pasa por el 5,3, Entonces, para que sean paralelas, La pendiente de esta recta pedida también debe ser igual a 5. Entonces, recordemos ahora, ¿Cómo se calcula la ecuación? Recuérdate que aquí va a haber un par ordenado X sub 0 y E sub 0. Entonces, recuérdate la fórmula. Y menos Y sub 0, Que va a ser igual a la pendiente Que multiplica a X menos X sub 0. Aquí lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y menos Y sub 0, Que toma el valor de 3. Pasa por ella. Y la pendiente acabamos de encontrar, Que es igual a 5. Luego sería X menos el X sub 0, Que también es 5. Entonces, nos preguntamos, ¿En qué forma debo expresar la ecuación de la recta? Y me sugieren que la respuesta debe estar en la forma general. En consecuencia, quedaría así. Y menos 3 igual a 5X aplicando la distributiva menos 25. Recuérdate, la ecuación de la recta debe estar igualada a 0. Entonces, si yo pudiera pasar de este modo. 5X, el Y, Pasamos al lado derecho, Quedaría menos Y. Y el menos 3 también pasamos a sumar, Quedaría menos 22. Por lo tanto, Esto va a ser la ecuación de la recta. El 0 puedo poner antes o después. No es problema. Entonces, yo puedo representar de este modo la ecuación de la recta en su forma general. Veamos un siguiente modelo de pregunta. Me dicen, Determine la ecuación de la recta, pero que sea perpendicular. Entonces, recordemos aquello. Nosotros ya sabemos, Esta recta dada como parámetro de comparación, como referencia, Es la recta Y igual a 5X menos 9. Entonces, podemos Deducir que la pendiente de la recta va a ser igual a 5. Ya está. Acuérdate que la pendiente es aquello que acompaña a la variable AX. Entonces, Si son rectas perpendiculares, Una forma rápida de encontrar la pendiente de la perpendicular es de este modo. Aquel número inviertes. Entonces, sería un quinto. Y luego, Si aquí anda como positivo, La otra va a ser negativo. Y si hubiera sido aquí negativo, La siguiente sería positivo. Y con eso ya no habría problema. Porque sabemos que el par ordenado referencial sería X0, Y sub 0. Y con eso armaríamos la ecuación. Que va a ser Y menos Y sub 0. 3. Que es igual a la pendiente. Entonces, sería menos un quinto. Que multiplica a X menos X sub 0. Que viene a ser 5. Como yo deseo encontrar la ecuación de la recta en su forma general. Entonces, aquel 5 del denominador pasa a multiplicar. Quedaría 5 veces Y. Menos 5 por 3, 15. Que va a ser igual a menos 1. Que multiplica cada uno de ellos. Menos por menos sería más 5. Y ahora todo pasamos a la primera parte. Aquel menos X pasando al lado izquierdo quedaría como más X. Entonces, quedaría X más 5Y. Y el más 5 pasa con menos. Entonces, sería menos 20 igual a 0. Entonces, esto es la ecuación de la recta perpendicular a la recta dada. Muchísimas gracias. Ñ' Pocket cim Steam 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 Steam